¡Sinco de aquí! ¡Talotacos y gamers! Les habla El Intermediario Acaba de salir hace unas horas El trailer de gameplay e historia de Noob Saibot Para la expansión Chaos Rain de Mortal Kombat 1 Por fin ya tenemos a los 3 personajes de lore de Mortal Kombat Así que pues nada, vamos a darle El Consejo de los Haviks No intentes hacer sentido Nada es posible en el domingo de Haviks Permite que el Bruder de los Haviks Te ayuden en tu camino No sé cuando escuchas a B-Han, pero bueno No mames que lo van a revivir a Haviks Está interesante Está como en... Ah, mira, sí tiene la energía morada, no me había dado cuenta Los rediseños de Tania no me han terminado de gustar El escenario está chido ¡Vamos! ¡Vamos! El nuevo artículo sucede a ti. Es como negro como tu corazón. Cuidado y aprende, Khoai Leang. ¡Finish él! Hola Ok, no sé si mejor que el de Mortal Kombat No, no, no sé Yo siento que vamos Ahora estamos teniendo otra vez el problema de Mortal Kombat 3 Con los Animalities A Noob Saibot le quedaba una manada de cuervos O que otro animal negro Que chicas, tiene que ver un cocodrilo A ver, justo lo que venía diciendo Con el diseño De Noob Saibot En el stream pasado Me hubiera gustado más que hubieran usado como color secundario El púrcura, como en todas las versiones del personaje O sea, con que este verde No sé, no, no, no termina de fascinar Lo bueno es que en términos de gameplay En algunos momentos A ver En algunos momentos Si usa como la energía morada Lo cual está muy bien No sé si vaya a haber también una variación En el traje Que también te permita como hacerlo Que esté como púrcura también Ahora, lo que también me trae como Incógnita es ¿Cómo van a desarrollar el personaje? O sea, primero se va a meter a pelear Primero va a estar la parte en la que ataca a su hermano Kwayliang Va con los Cyberlink Y entonces se ataca a la boda Luego aparece Havik Se va a pelear con él Luego se vuelve el helado de Havik Y al final ¿Qué? ¿Se va a redimir? ¿Se va a... O... Scorpion Lo cual ya no lo va a matar? O sea, esa parte sí está como en intriga La verdad es que A mí me hubiera gustado personalmente Que Noob Saibot se lo hubieran guardado Para una secuela Que por ejemplo En un Mortal Kombat 2 Viéramos realmente O... Sí, tal vez hasta un Mortal Kombat 2 Hubiéramos visto la transformación de Noob Saibot Y que en la expansión Nos centramos únicamente En el conflicto de Sub-Zero Y de Scorpion ¿No? O sea, de la guerra de los nuevos clanes Me hubiera gustado muchísimo más De los Cyberlink Y contra los nuevos Jirai Rai Para así desarrollar más el personaje Porque la verdad Sí me estaba gustando esta faceta En la que ahora sí era el malo malo Y pues ya Nos quedamos sin eso Lamentablemente Ahora Nada más vamos a tener Todo eso de fregadazo Porque no sé cuánto va a durar esta expansión Va a durar como hora y media fácil Pero bueno Estoy ahí Ahí a ver Como las aguardan No le tengo confianza a sus suscriptores Pero Ya Ya falta muy poco para ver Con qué nos salen Pero bueno Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por llegar hasta el final de este video Si les ha gustado Por favor dejen su like Y compártanlo con todos sus amigos Y conocidos Para que este contenido Llega a más personas Suscríbanse Por si no lo han hecho Para ver más de estas video reacciones De los streams Los flashes informativos Y de otros Videos más Si desean apoyarnos aún más Ahí tienen las pestañas De los supergracias Donde pueden donarnos Desde 20 pesos Así sin falla O tienen la pestaña También de los miembros del canal Donde pueden unirse Para tener beneficios exclusivos Como ver los videos Desde un día antes O tener prioridades En los comentarios Y ya para de última Los invito a seguirme En mis redes sociales Twitter Tik Tok Y también al server De Discord Donde estamos compartiendo Toda clase de pendejadas Y donde pueden conocerme Mucho más Les ha hablado El intermediario Y nos vemos La próxima